Bueno, y ahora tenemos a Diego Nieto, que nos va a hablar de vender en Marketplaces tus productos desde WooCommerce. Diego es consultor de WooCommerce, especializado en WooCommerce. Se encarga de creación de tiendas online, mantenimiento y publicidad. En su blog, diegold.com, tiene más de 190 tutoriales sobre tiendas online y WooCommerce. También vende anime desde cocojai.com. Perfecto. Muchas gracias, Miguel. Pues nada, a los que estéis más al fondo os recomiendo acercaros, que tengo algunas capturas de pantalla y que hay que ver ciertas cosas. Es mi recomendación, ya como vosotros queráis. Bueno, la base de esta charla para mí es, bueno, tenemos ya nuestra tienda online montada, vendemos, nos va bien, pero ahora hay ciertos Marketplaces donde podemos empezar a vender y darnos a conocer. Entonces, en la charla vamos a ver cómo funcionan los principales Marketplaces y luego, una vez ya que hemos entendido cómo funcionan y tal, cómo sincronizarnos con nuestra tienda online para sincronizar ese inventario, esos pedidos y esas referencias para optimizar un poco el tiempo. Primero voy a hablar un poco de la situación actual, de cómo nos ven, bueno, los clientes o por qué los clientes cada vez están comprando más en los Marketplaces. En primer punto, los compradores, o sea, los que suelen comprar siempre, ya por Internet, ya tienen su sitio fijo, donde se sienten cómodos, y ya no buscan directamente en Google, buscan en el propio Marketplace. ¿Qué pasa con esto? Hemos gastado una pasta en SEO, en Google, en Shopping, en búsquedas de ads. Vale, bien, estamos primero, pero hay gente que no nos va a ver nunca porque solo compra en el propio Marketplace. ¿Cuántos de vosotros ya compréis directamente en Amazon, hacéis una compra y ya no miráis en ningún sitio más? Estoy perdiendo dinero por todos lados con el SEO, ¿eh? Pues para que veáis un poco de que, bueno, los hábitos han cambiado, y más desde la pandemia, y pues, aunque tengamos nosotros nuestra tienda con WooCommerce, tengamos nuestro negocio, es muy importante ver estos puntos porque a lo mejor llega un momento en el que ni se meten en nuestra web, aunque tengamos el control absoluto. Luego, los Marketplace ofrecen mucha confianza, ¿vale? Detrás de esa marca como puede ser Amazon, Carrefour, PC Componentes, si nosotros vendemos con nuestra marca ahí, asocian nuestra marca con ese Marketplace y ganamos esa confianza, oye, estoy comprando a Amazon, pero estoy comprando a este proveedor que seguramente será de confianza porque está vendiendo ese producto ahí. Luego, ya asociamos los Marketplace, ¿vale? De que yo si pido algo en el Marketplace me va a llegar muy rápido, en comparación a una tienda online, bueno, es que esto lo compré en Google, tal, bueno, ya me llegará. No estoy preocupado, pero si yo compro en Amazon en un Marketplace, yo sé que me llega mañana o pasado, aunque sea domingo. Luego, las compras cruzadas, yo ya compro mi comida, un libro, el tostador que se me ha roto y un videojuego, todo en el mismo sitio. Me estoy ahorrando tiempo, no tengo que fijarme a ver cuándo viene el de la compra, a ver cuándo viene el del tostador, a ver cuándo viene tal. Al final me tiro todo el día en la casa o tengo al vecino ahí esclavizado recogiendo los paquetes. Y luego las condiciones de ventas es insuperable, cada vez en los Marketplace el cliente no es que tenga la razón. El cliente es la empresa tuya, puede hacer lo que quiera, me devuelve el producto y encima me devuelve el dinero y me quedo el producto. Bueno, las combinaciones que vosotros queráis se pueden llegar a hacer. Entonces, esta es la situación actual de por qué, oye, por qué tenemos que empezar a vender en Marketplace y eso que ya algunas cosas ya nos habrán gustado de vender aquí en el propio Marketplace. Luego, para nosotros, pues evidentemente lo que yo os he dicho nos aporta más visibilidad para que nos conozcan nuestro producto, nuestra marca y todo esto. Luego, tenemos que cumplir sus condiciones. Hay Marketplace como veremos ahora, que sus condiciones son ridículas, o sea, podemos jugar hasta con ellos y otros que, vamos, como la liemos en un producto o lo que sea, nos cierran la cuenta, se queda nuestro dinero y hasta luego. Luego, el negocio no es tuyo, como bien he comentado anteriormente, oye, nosotros tenemos nuestra cuenta en ese Marketplace, pero como una red social nos pueden bloquear la cuenta, nos pueden bloquear tal, o sea, que no dependamos solo, porque hay gente que empieza a vender en el Marketplace y dice, si vendo más en el Marketplace que en mi propia web, cierro la web, vendo en el Marketplace, pero al mes dices, madre mía, si ya no tengo negocio, me han cerrado la cuenta, no entiendo nada, o tu cuenta está paralizada un mes y tienes que pagar a tus empleados durante un mes con el pulmón o con una deuda, con lo que tú quieras. Luego, te van a pagar tarde, tened en cuenta que a la hora de meterte en el Marketplace, aparte de la cuota mensual que habrá que pagar, las comisiones y todo esto, te pueden pagar a los 15, 30 días, incluso a los dos meses, si te llegan a pagar o si no te penalizan, una vez más. Luego, aunque yo os enseño ahora cómo sincronizar nuestro inventario, sincronizar los pedidos, que todo funcione bien, al fin y al cabo, aunque sincronicemos el producto, hay que trabajar ese producto en ese Marketplace, es decir, acoplarnos a cómo quiere ese Marketplace que pongamos la información, cómo quiere que pongamos las fotos, que la primera foto sea con el fondo blanco, las otras que sean de otra forma, por lo tanto, aunque lo sincronicemos, tendremos que trabajarlo, porque si no, la competencia o alguien que lo trabaje ya nos superará. Al final, por experiencia, a lo mejor trabajamos más en el Marketplace que en nuestra web. Luego, tener en cuenta también la competencia por el precio, es decir, nosotros estamos compitiendo con gente, a lo mejor es como si nosotros estuviésemos vendiendo en el mercado manzanas, estoy compitiendo con aquel, estoy compitiendo con el otro, entonces la gente que vaya dice, vale, es que estas manzanas tienen este precio el kilo, estas tienen otro precio el kilo, pero es que estas son de mejor calidad, por eso estoy pagando eso, pues aquí también tenemos esa competencia, incluso por el mismo EAN, la misma referencia del producto, y tendremos que ver si de verdad nos sale rentable vender ese producto, si sacrificar un poco de margen nos merece esa pena para que nos conozcan, y todo eso, para que veáis nuestro punto de vista a la hora de vender. Vamos a empezar con el principal Marketplace, que evidentemente es Amazon, y más en España y en Europa, para saber cómo sincronizar las dos formas de sincronización, depende de cómo vendamos. Se puede vender en Amazon por dos formas, FBM, tenemos nuestra tienda en WooCommerce, muy bonita, y sincronizamos el inventario con Amazon, pero lo enviamos todo desde nuestro propio almacén. Tenemos nuestra propia compañía, MRV, Nacex, y nuestro servicio de atención al cliente, y ya llega el cliente. Y otra forma de vender en Amazon, aunque tengamos nuestra tienda en WooCommerce, es a través de FBA. Bueno, FBM es quedaros con que el stock es mío, y FBA es que el stock es de Amazon. Yo mando los productos a Amazon, teóricamente los productos son míos, pero los van a mandar a Amazon directamente, y me hacen un pedido o cualquier cosa, Amazon lo manda, yo me desentiendo, la atención al cliente también es suya, y ya le llega al cliente. Evidentemente, aquí las tasas de Amazon son menores que si lo almacenan. En general, vendiendo en Amazon, las comisiones son entre un 12-20% sobre el precio bruto del producto, importante tener esa cuestión, y luego ya si vendemos por FBA, nos quitarán una parte por almacenar ese producto y por enviarlo. En general, de momento, los costes de FBA no son muy caros, tened en cuenta que si al final almacenamos en Amazon, no tenemos que pagar el local de un almacén, ni nada de eso, por lo tanto, habrá que ver, ni tener una persona de atención al cliente, ni el envío. Entonces, ya que tenemos estas dos formas de vender, yo lo suelo sincronizar de dos formas diferentes, FBM, lo bueno de FBM es que nosotros seguimos teniendo el control, más o menos, del negocio en Amazon, por lo que si nos banean la cuenta, se pueden quedar en FBA con nuestro inventario, mientras que en FBM no se quedan con nuestro inventario y puedo seguir vendiendo desde mi propia tienda online, mientras que con FBA se lo quedan y a pelear por él, incluso a veces que te lo pueden destruir si no has cumplido, si ven que es una falsificación o cualquier cosa. Luego, mucho cuidado aquí con no romper el stock, es decir, como rompamos el stock vendiendo por FBM, vosotros alguna vez habéis comprado en Amazon y os ha enviado un correo a Amazon, oye, es que al final hemos tenido un problema en almacén y no nos quedan más unidades, no sé si lo habréis visto alguna vez. Nunca, pues imagínate si te pasa a ti una vez, ¿dónde acaba tu cuenta? Luego, tenemos menos posicionamiento en Amazon, al final en Amazon también tenemos que hacer nuestro SEO, crear nuestros propios textos y acoplarnos, pero encima si no lo envía el propio Amazon, nos baja el posicionamiento, es decir, alguien que venda por FBA, seguramente, CEC de Risparibus, por así decirlo, estamos menos posicionados, mayormente. ¿Por qué estamos menos posicionados? Pues porque Amazon gana menos, si vende un producto por FBA, gana, aparte de la comisión, que es lo que gana aquí, gana también la tasa de almacenamiento y todo. Al final, posiciona por lo que más puede llegar a ganar. Pero para empezar, por FBM, si queremos probar Amazon, o si no nos fiamos mucho, o queremos probar ciertos productos, nos puede venir muy bien, porque no tenemos que ni mandar ese producto, ni aprender cómo se gestiona todo por FBA. El plugin que yo utilizo es el Omnichannel, ahí tenéis el nombre completo, que es el decodicto, quedaros con esto, y te va cobrando mes a mes, dependiendo de cuántas órdenes hagas en el propio Amazon. Es decir, cuánto macanes tú por órdenes, macanan ellos, para que os hagáis una idea en ese sentido. Y lo bueno de este plugin, no he querido poner muchas capturas por Amazon, no es que me dé miedo, me da respeto, por si me encuentra o cualquier cosa, pero lo más importante, nosotros cuando empezamos, se puede sincronizar con eBay y tal, pero aquí lo sincronizamos con Amazon, le daríamos, no he querido poner esas capturas, pero le daríamos siguiente, 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 acepto todos tus términos y condiciones, sin leernos, y ya pues tendríamos todo... Ya tendríamos todo el stock, no sincronizado, sino activado, que lo podríamos subir directamente. Entonces, al poder subirlo directamente, el estatus es bueno, pero tendríamos que decirle disable, no, decirle activo, porque a lo mejor de todos los productos que tenemos en nuestra tienda online, solo queremos sincronizar 10, por ejemplo. El problema de este plugin es que también te sube la ficha de producto entera cuando no cumple con todo lo que te pide Amazon, que si poner las cosas por viñetas y todo eso, y como no lo tenemos configurado en el propio Amazon, lo podríamos configurar desde cada ficha del producto nuestro desde WooCommerce, pero yo lo que os recomiendo es que aunque lo subáis y lo integréis, tenéis que cambiar cada producto manualmente. Os lo digo porque, a lo mejor hace 3 años que no había tanta competencia, 4, pues medio, si lo subías podía funcionar, pero ahora que todo el mundo se lo está currando a muerte, no puedes hacer nada. Y para que lo veáis, pues bueno, pues ya lo tenemos aquí, el stock sincronizado, pero recordar, poner los títulos como a ellos les gusta, editarlo como ellos dicen, hasta cumplir todas sus directrices, porque si encima lo subimos automáticamente y no las cumplimos, otra vez más, no me voy a repetir mucho, pero nos pueden penalizar. Y esto sería la base del FBM. No recomiendo actualmente vender así, si queréis probar así, pero no recomiendo aguantar 3 meses, no podéis aguantar mayormente, porque también en temas de logística nuestra, lo mandamos por MRV, como no llega a los dos días y todo eso, te abren un ticket dentro de Amazon, qué ha pasado con el paquete, ya le tienes que devolver el dinero al cliente si no has cumplido el envío, cuando en verdad la compañía de envío tú ya no puedes llegar a hacer nada. Incluso tienes que responder tickets los sábados y los domingos. Entonces, pasamos a FBA. Esta es la forma que más me gusta a mí y la que mejor está integrada a nivel de usabilidad e integración. Entonces, como bien hemos comentado, almacenamos los productos en Amazon, además es muy barato mandarlos a Amazon en comparación a si tú lo hicieses por tu propia cuenta, UPS va a tu casa, tú pegas esa etiqueta y el coste a lo mejor de mandar una caja de 6 kilos es de 2-3 euros, o sea que es súper rentable en ese sentido. Luego, los podemos vender a través de la web y de donde queramos, es decir, con lo que os voy a explicar ahora, si nosotros mandamos el inventario a Amazon FBA, lo dejamos ahí, pero Amazon puede mandar ese inventario, o sea, si te hacen un pedido en tu tienda online, Amazon puede mandar ese producto al cliente final, aunque te lo hayan comprado en tu web. Entonces, al final estás cogiendo todo el servicio de Amazon de logística y decir, oye, tú en mi web si me lo pides un sábado, Amazon te lo va a dejar el domingo en tu casa. Y eso ya, bueno, da una ventaja competitiva respecto al resto de competencias que va por la web. Todo esto lo vamos a automatizar, quiere decir que el stock una vez más va a ser... ¿Por dónde os habéis quedado? El micro ya era ya lo que me faltaba, pero... ¿Mejor así? Veremos, a ver. Si no me lo como. Vale. Bueno, ¿empiezo ya? Vale. Luego, estamos automatizados, lo mismo. Nos hacen el pedido, lo mandamos con dos simples clics. Luego hay un posible error, que lo veremos en las capturas. Luego, como os he dicho, ofrecemos un buen servicio y lo bueno de estar en FBA es que tenemos la modalidad Prime, que encima por almacenarlos ahí, lo vamos vendiendo en Amazon y tenemos el Prime. Por tener el Prime posicionamos más, tenemos mucha más autoridad y es muy probable, yo conozco a gente que si el producto no es Prime prefiere pagar dos euros a otro proveedor de Amazon, pero con tal de que esté en su casa y que además es una garantía, porque a veces ya que si no es Prime ya no me llega. Entonces, nos estamos otra vez contagiando de esa autoridad. Luego, el riesgo más importante, el que he dicho antes, leyes de Amazon. No me repito más. Nos podemos quedar sin nuestro inventario, si no cumplimos sus reglas. Y luego, gracias a almacenar los productos en Amazon, optamos al programa Pan Europeo de Amazon. Es decir, nosotros desde el almacén de Amazon lo podemos mandar a Francia, Italia, a todos los países que están en Europa, excepto a Gran Bretaña, que ahora pues o mandamos los productos a los almacenes de Gran Bretaña o no se puede vender ahí. Es lo que tiene el Brexit. Aquí os recomiendo este plugin, lo bueno de este plugin respecto al anterior, que no nos van a cobrar por las órdenes que hacemos, sino que nos cobran cada año. Esto ya es ridículo en comparación a los que nos cobra el otro. Y una vez sincronizado, nos ponemos que estamos en Europa, o sea, que vendamos en América, no te puedo innovar. Y luego, bueno, pues en toda la documentación tendréis como encontrar el Amazon Seller ID, el Amazon Marketplace ID y el token de autorización, que también será pues eso. Nos vamos ahí, accedemos con nuestro usuario y contraseña de Amazon y lo tendremos sincronizado en esta parte. Es súper sencillo. Luego, para la otra zona, que sería esta parte, nosotros podemos elegir qué tipo de envío queremos hacer cuando llegue a Amazon. Es decir, nosotros podemos decir, oye, que el envío sea estándar, que llegue en los tres días de Amazon. O incluso programar un envío en Prime. O sea, nosotros desde nuestra propia web, aunque nos hagan el pedido ahí, se puede mandar a través de Prime por Amazon. Evidentemente, este envío hay que pagárselo a Amazon, no te lo manda gratis. Entonces, aquí también podemos seleccionar varios tipos de fórmulas de envío. Es decir, podemos tener envío en tres días, si lo seleccionas, me pagas tres euros en la web. O envío Prime, o sea, envío en un día, que si no, me pagas seis seguros. Por ejemplo, entonces lo puedes configurar aquí. ¿Cuál es? Si no, podemos configurar estándar directamente y ya está. Luego, una pregunta que me suelen hacer, pero Diego, entonces, si le llega el pedido directamente de Amazon y tal, oye, el cliente me va a decir, pero es que me lo ha enviado Amazon. Lo que podemos configurar es en nuestros correos, es decir, oye, te lo vamos a mandar por la logística de Amazon, ya que es la mejor logística que hay actualmente en España, y gracias a eso te podemos entregar el pedido un sábado o un domingo, e incluso el mismo día si haces el pedido antes de las 11 de la mañana, por ejemplo, si estamos en Madrid o en ciertas zonas que ya permiten hacer esa parte. Esto sería ya como serían los productos. Tendremos aquí una columna donde podemos marcar que se envía mediante FBA. Una vez seleccionamos este producto, muy importante que coincida el SKU con el que tenemos en Amazon, muy importante diferenciar lo que es el SKU en Amazon del EAN, o del EISING, y ya configuramos la cantidad. La cantidad sería la misma que en el otro lado. Siempre lo más importante es hacer pruebas. Y una vez ya lo tenemos sincronizado, esto es muy importante, hemos recibido el pedido 208.134, yo lo tengo puesto en manual, pero se podría hacer en automático. Si nos pagan por Stripe, PayPal y el pedido está procesando, se puede mandar automáticamente a Amazon, y si no trabajas el sábado, se manda automáticamente y lo hace. En este caso está configurado de forma manual, nos han hecho el pedido a las 11 y cuarto, y a las 12 y 43, alguien ha pasado el pedido de completado, ha mandado a FBA, ¿vale? Hay un nuevo estado. ¿Qué error puede haber cuando se manda a allí? Pues el error que suele haber es que si hay alguna tilde, o alguna barra, o alguna cosa mal puesta, Amazon no te lo lee. Entonces, al no leerlo, nosotros tenemos que editar desde aquí la dirección de facturación, y yo que sé, aquí José Ángel, pues José Ángel que me lleva tilde, tal, pues lo pongo con falta de ortografía, y lo que haga falta, para que ya se lo coma. Entonces, te ha capturado el error que te lo diría, y ahora lo vuelvo a pasar una vez arreglado, como bien veis he tardado un minutillo, y el estado ha cambiado de fallido a enviado por FBA. Y una vez ya está enviado, successfully, tal, very well, y una vez ya lo tenemos, nos podemos ir al historial de pedidos del propio Amazon, y en el historial nosotros veremos que los que empiezan por 400 son los que nos han hecho desde el propio Amazon, que aquí está marcado como urgente, y aquí como estándar, porque se ha enviado a Francia, entonces a Francia ya no es la misma logística, pero aquí tenemos FBA 208.134, que es andar, el mismo pedido, y el mismo producto. Entonces ya está mandado, y gestión de logística por Amazon, estándar, y ya se ha enviado automáticamente, y es más, se suele procesar en 15 minutos. Esto ha sido todo por Amazon, espero más o menos que os haya quedado medio claro cómo funciona, y este sistema de sincronización es el mejor que hay. Luego pasamos a AliExpress Plaza, voy a ir un poco más rápido, que he visto que voy pegado de tiempo, entonces AliExpress Plaza, podemos vender también desde AliExpress, pero no me diréis yo, cómo vamos a vender a través de AliExpress, pero tiene su sección Plaza, que son productos que se envían desde España, y al enviarlos desde España, lo bueno que tiene, es que por ejemplo aquí, hasta Dodot, el corte inglés, o sea, grandes empresas ya están vendiendo en AliExpress Plaza. Aquí tenemos la etiqueta de Plaza, envíos desde España, Dodot Oficial Store, o sea, Dodot Oficial Store, para que veáis que tiene hasta seguidores la tienda. Entrega rápida en tres días, cuando hice esta captura era el 16 de mayo, tarda unos tres días, y pues podemos seleccionar cualquier cosa. Lo bueno de empezar a vender en AliExpress Plaza, es que las comisiones son mucho menores, no hay cuota de inicio ni cuota mensual, es decir, es súper barato, hay que tirar de menos pulmón, para vender en Plaza, hay que enviar desde España, que te pide todos los datos fiscales, el modelo 036, y toda esta parte, y luego, te das a conocer a otros clientes que no te conocen, y aprovechamos las ofertas que hace en AliExpress Plaza, que las promociona y tal, si bajamos bastante el precio, con respecto a los 60 días. Este es el plugin que suelo utilizar, es tan sencillo como el anterior, y podemos sincronizar todos los productos, compatibles solo con los países con los que vendemos, y se actualizan los productos automáticamente, bueno, todo lo que hacía el otro plugin, más o menos, lo hace este, pero de un poco de forma diferente, ya que este es al revés, nosotros tenemos el pedido en AliExpress, y lo estamos mandando al propio WooCommerce, para procesarlo a través de AI, con todos nuestros datos, y nuestra logística, y así ahorramos también, pues no estar, venga a mirar el de almacén, los pedidos que hay en AliExpress, y que hay en la web, solo mira los de la web, y ya está. Y también podemos sincronizar el propio cliente, con sus datos, que crea un propio usuario. Esto me lo preguntan muchas veces, pero Diego, si busco vender en AliExpress, y me salen artículos de dropshipping, de tal, esta es la URL, por si queréis entrar, ya que es muy difícil de encontrar, si queréis empezar a vender, para daros de alta. Una vez ya estamos aquí, pues lo mismo de siempre, el plugin tiene 60 días gratis, y luego pues unos 99 dólares, un año, como el anterior. Aquí ponemos nuestro email de AliExpressSeller, no de nuestra cuenta como clientes, y una vez ya, bueno, aquí firmamos todo lo que haya que firmar. Como bien veis, AliExpress no me da, no me da miedo poner las cosas, aunque no entendamos nada de lo que estamos firmando, pero bueno, ahí está. Luego cuando entréis en el panel del vendedor, veréis cosas en ruso, en inglés, en japonés, en cualquier idioma. Una vez estamos ya adentro, tenemos que configurar nuestra forma de enviar, y asociarla a los propios productos. Una vez ya la hemos asociado, el campo EAN es bastante importante, que lo pongamos en cada producto, y podemos subirlos por categorías. En vez de subir producto a producto, aquí podemos subir categorías, incluso crear una categoría específica, para poner ahí solo los que queremos vender en AliExpress, que son productos competitivos, que podemos vender ahí, y procesarlo. Luego ya, para elegir qué categoría vender, yo recomiendo a alguno de vuestra competencia, mirarlo aquí abajo, en dónde está, porque hay que marcar la categoría antes de subirla. Y lo bueno de esta integración, es que todo esto que estamos haciendo, ya no hace falta modificarlo mucho, dentro de AliExpress, a diferencia con Amazon, que pone sus leyes, AliExpress es un poco cachondeo. Incluso, es verdad, porque en AliExpress, vosotros compráis en plaza, yo no le digo que he enviado el paquete, cierra el pedido, como que se ha cancelado, y yo ni le tengo que dar explicación al cliente, ni AliExpress me cierra la cuenta, no pasa nada. Entonces, pues que sepáis que, si queréis empezar e ir probando, AliExpress, pues para probar, y ya nos iríamos a la parte de manejo de las categorías, lo que hemos configurado, y de lo que hemos configurado antes, como podemos ver aquí, podemos añadir un porcentaje al precio, por la comisión que nos suelen cobrar, si no la queremos perder, y una cantidad fija, también podemos añadir, si lo vamos a enviar gratis, pues digo, oye, pues sube todos los productos, 5 euros, y ya automatizo todo. Aquí sí que está más automatizado, a nivel de contenido, con respecto, en Amazon. Ya pues tenemos aquí, nuestra lista de productos, y también lo podríamos subir, aquí, manualmente. Y una vez lo subimos también manualmente, dentro de cada ficha, yo os recomiendo poner el código EAN, en este campo, y podemos poner un título diferente, desde aquí, en AliExpress, para poder configurarlo todo, y todo eso. Si tenéis cualquier problema, aquí tenéis el enlace, a la documentación, y pues si lo habéis comprado, y no sabéis cómo instalarlo, se lo decís al proveedor, y os lo instala perfectamente. Que para eso estéis pagando. Y luego, os voy a hablar de Miracle, y WooCommerce, así rápidamente. Miracle no es un marketplace como tal, sino que es el CMS que utilizan, tiendas online de toda la vida, pero dicen, oye, esto de los marketplaces da dinero, oye, voy a vender en todo esto, voy a hacer el marketplace, que aquí entre la gente que quiera vender, y a ver si funciona. Bueno, entonces, estos son algunos de los ejemplos que han pasado a ser marketplaces, y que utilizan Miracle. Entonces, Miracle con WooCommerce, yo creo que poco a poco, aún está, no es que no funcione bien el sistema, sino que los marketplaces que están usando este sistema, no se lo toman muy en serio, entonces yo, por ejemplo, si quiero entrar en PC Componentes, yo tengo que hablarle al comercial de PC Componentes de los marketplaces, oye, quiero entrar en el marketplace, vale, y te dirá, bueno, pásame a mí estos datos, no es de forma automática como darte de alta en los otros marketplaces, y luego dicen, voy a asignarte una persona para ti, para que te haga seguimiento, pero no te va a hacer ningún seguimiento, te va a decir, oye, este es el CSV, mándamelo, uy, es que esta marca, no sé si la podemos vender, espérate, una semana, pero esta marca, al final, ¿qué? te voy a dar con otro profesional tal, que tenemos aquí, que yo al final no me encargo de esta zona, entonces, es muy complicado vender en estos marketplaces, yo si soy gente importante y tal, sí que puede ser que podéis vender directamente, yo he trabajado con Carrefour y PC Componentes, Carrefour mejor que PC Componentes, en mi experiencia, y luego ya para subirlos, yo os recomiendo un feed manual modificado, porque cada marketplace te lo va a pedir de una forma, aunque lo tengas sincronizado con Miracle, entonces, pues, ya como queráis, y si queréis un servicio profesional, os recomiendo Synchron.io, que me ha salvado una vez importante, y funciona para sincronizar el stock y las órdenes, como hemos visto anteriormente, esto es por encima, estos marketplaces, y ya os voy a decir por último un caso práctico, si me da tiempo, si no me regaláis algún minutillo, entonces, un caso práctico sería, yo voy a almacenar todos mis productos en Amazon FBA, los voy a almacenar ahí, porque yo soy nómada digital, me monto mi vida, y no quiero tener un almacén ni gente empleada, los tenemos todos en FBA, creamos una tienda online en WooCommerce, porque sé que yo también tengo que tener mi propia tienda online, para empezar a vender y gestionarme, y luego sincronizamos el WooCommerce con AliExpress Plaza, y con Carrefour, y es decir, un pedido que me hacen en Carrefour, lo paso a mi tienda online de WooCommerce, y desde WooCommerce lo paso a Amazon, para que lo mande el propio Amazon con su propio sistema, todo esto parece un poco ridículo, pero digo que funciona, con AliExpress igual, lo mandamos a WooCommerce, tú estás pidiendo en AliExpress, pero te está llegando en la caja de Amazon, magia, magia, por eso siempre, bueno, informar un poco al cliente, que te lo estamos enviando por Amazon, que su logística es la mejor, y todo eso, pero que sepáis que con esto se pueden hacer auténticas virguerías, con toda esta sincronización, aunque nosotros no tengamos el inventario, y lo tengamos en Amazon FBA. Conclusiones, aquí he puesto los nuevos hábitos, pero ya esto es algo súper común, de vender y de comprar para el cliente, si no automatizamos el esto y los procesos, tenemos a un empleado solo en nuestra tienda online, diciendo, bueno, han comprado una silla, voy a quitarle una unidad aquí, bueno, en este Marketplace otra, y en este Marketplace otra, y luego que se ha vendido algo en la tienda física, no la tengo sincronizada, bueno, marrones, luego cumplir las reglas, es bueno hasta que os leáis, en las reglas de Amazon, sí que os recomiendo que las leáis, así os las imprimís y tal, y por las noches ya veréis como pilláis bien el sueño, y luego vigilar el margen, muy importante en Amazon, que vigilemos el margen, porque yo conozco a gente que está vendiendo, vende bien, se da a conocer mi marca, pero estoy perdiendo dinero, entonces, muy importante que los productos que seleccionemos para vender, tengamos un buen margen, y luego, muy recomendable para vender, si eres tú el fabricante, si eres tú el fabricante, no tienes competencia por tú mismo EAN, lo puedes vender al precio que tú quieras, y solo vas a tener competencia por el producto, y no por marca, y eso es todo, muchas gracias por escucharme, me podéis encontrar en diegol.com, como bien han dicho, más de 190 tutoriales, vídeos en YouTube, cursos, servicios, y todo lo que necesitéis sobre WooCommerce. ¿Preguntas? Hola, gracias por la charla, yo tenía dos preguntas, bueno, una era un comentario, y a ver si la experiencia todavía es así, en Amazon FBA, donde ellos guardan el stock, no tienes control sobre los precios de venta, si tienes control, tú ponen los precios, pero me había pasado, que habíamos puesto unos precios, y me había encontrado en Inglaterra, en Marketplace de Inglaterra, que un cliente me ponía, tú estás vendiendo esto en Amazon, más barato de lo que me vendes a mí, no puede ser, no, yo vendo, no puede ser, volví, le pregunté a Amazon, dice, nosotros podemos decidir, vender bajo coste, si así lo pide el mercado. Pero eso es seller, o sea, eso es si le estás vendiendo tú, si tú le estás vendiendo el producto a Amazon, no si lo estás almacenando. ¿Eso? Claro, tú se lo, o sea, Amazon FBA es que tú lo almacenas. Vale, yo le vendía el producto a Amazon, me lo compraba. Claro, tú se lo estás vendiendo a Amazon, entonces tú ya, si se lo vendes a Amazon, Amazon puede hacer con el precio, lo que él quiera, exactamente. Aunque yo le hubiera puesto precio. Aunque tú le hubieses puesto precio, tú has firmado algún contrato, de que no lo podía vender a un precio más bajo. Si era todo el día, o sea, vender a Amazon lo que haces tú es mucho tiempo. Mucho tiempo y que es eso, o sea, si al final es como un supermercado, está vendiendo una referencia, el agua de Zoya, se la vende el tío a 55 céntimos, y él la está vendiendo a 54, y dices tú, pero vamos a ver, ¿cómo la estás vendiendo tú a 54? Porque me conviene para que venga alguien a comprar el agua mucho más barata y a comprar el resto de los productos. Bueno, habría que tenerlos en cuenta, entonces el vendedor que no haga lo que hicimos nosotros, porque se puede encontrar con que le rompe la estrategia de precios en diferentes mercados. Exactamente, es que por no alargar la charla, solo he dicho que estaba FMM y FBA, pero también está Seller, que es que el agua de Zoya, por ejemplo, de Zoya vende, bueno, en verdad que el Leche Pascual vende directamente a Amazon, y Amazon lo vende como le da la gana. Ya, y otra pregunta que tenía, si se pueden vender productos digitales como fotografías, en formato digital, no la foto en sí. Actualmente creo que se puede vender, pero nunca lo he hecho, pero seguro que se puede. Ya hay servicio de recambio de ruedas desde Amazon, estoy seguro de que eso está también. Vale. Nada. ¿Más preguntas? ¿Cantidad de producto mínimo que te exige Amazon para FBA? El que tú quieras. ¿No te pone límite? ¿No te obliga? No, un mínimo no, que yo haya visto, tú puedes mandar solo una referencia y venderla, pero ten en cuenta de que estás pagando 50 euros al mes, y de que las comisiones serán las que sean. Pero vamos, tú puedes empezar con muy poco. Vale. Lo que sí que hay es techo, que luego tienes que ir desbloqueando techos. Si vendes mucho y tal, pues Amazon dice, oye, pues te cedo más espacio, te cedo tal, y ya vais. Si eres importante, Amazon ya te llamará, y habláis entre vosotros. Ya ves, no, verás que hay alguien detrás de Amazon, alguien real, que no es un robo. ¿O más? Nada. Muy bien, muchas gracias, Diego. Nada, a vosotros. Gracias. 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 Gracias.